El proyecto un poco surge de la idea de juntar durante tres días a, en este caso, cinco personas y, bueno, desde un planteamiento con el que no se estructura ninguna idea o se plantea ninguna idea anterior al inicio o a la actuación que se pretende hacer durante esos tres días, sino que se parte desde cero y empezar a crear diálogos, pensar en un espacio, dialogar en esos términos un poco. Quizás para empezar a decir que nosotros ya teníamos planteado hacer una exposición en tú, que es algo que ya tenemos desde el tiempo en mente y que, de hecho, estamos produciendo. Entonces ya es como una especie de metodología que nos interesa trabajar también en estos momentos. Entonces, al tener también esta oferta de exposición en otro espacio, quisimos coger también esta idea de un trabajo a varias manos. O sea, Carmen y yo también hemos trabajado mucho juntas antes de esto y creo que también a lo mejor no a cuatro manos, pero sí igual empezar un trabajo y luego intervenir la otra, ¿no? Y también ha llegado un punto que yo creo que esas cosas que hemos hecho juntas ya no se sabe quién ha hecho qué, porque al final forma parte de la top participante, ¿no? Sí que creo que otras personas lo hubieran podido encajar también perfectamente, pero creo que nosotros somos bastante flexibles y que no... Aptas a trabajar de manera así invasiva, digamos, que es una manera un poco agresiva de trabajar, sobre todo lo que es arte contemporáneo, que es como muy... Y sobre todo en este tipo de estética, que es todo muy limpio, o sea, todo bastante... Bueno, con titularlo calculado y así, el dejar que el otro intervenga, o el poder de intervenir en algo que es así tan... bueno, con estéticas así tan limpias y así... O sea, entiendo que haya gente que no se sienta cómodo. Claro, yo creo que es súper importante el conocernos, el saber más o menos cómo funciona la otra persona, para entender, en cierto sentido, también su trabajo y su forma de... a la hora de... De arrancar los proyectos... Claro, de arrancar, ¿sabes? Sí, porque no se ha tratado tampoco de invadir el trabajo, sino de contar con... Con lo que está aportando cada uno, ¿sabes? Por eso decía yo que era muy importante partir realmente de cero y no traer cosas previas ya de trabajo nuestro, porque igual sin querer nos iba a condicionar a la hora de empezar a trabajar. Bueno, yo creo que se pueden diferenciar varias fases, una fase más inicial, donde el trabajo era mucho más expansivo, mucho más improvisado... Invasivo también. Invasivo, sí. Y más como alquilar el efecto o... Una primera toma de contacto también al trabajo para ver cómo funcionaba. Claro, claro. Yo creo que ha sido como un cargo del Instituto Reina. De alguna forma se ven, yo creo, muy representadas. Cada una de nuestras gráficas, por separado. Y creo que ha ido avanzando de distintas formas. A lo mejor no hacia... No como un embudo, sino como algo mucho más fluido. Que sube, baja, que nos encontramos más en algunos puntos, que de golpe nos separamos, trabajamos un poco más alejados. Y al final yo creo que... Esta pieza que hemos llegado antes, un poco el resumen en el que podríamos llegar a una conclusión. El objetivo aquí un poco era trabajar en conjunto para llenar, ¿no? Un concepto que era llenar el resto. ¿Verdad? O sea, cuando vas a un espacio expositivo, ocupas un espacio, ¿no? Entonces aquí es un poco lo mismo, pero con una pieza. Ocupan un espacio. Sí. Para mí al menos es como la primera vez que no traigo la obra al espacio, una obra que se ha hecho externa. Y luego veo cómo colocarla en el espacio, sino que hemos generado una obra a partir del espacio. Incluso en el espacio. Y en el espacio, claro. Y no es una exposición colectiva al uso. O sea, no son piezas de cada uno que se han puesto, sino que han sido piezas que se han generado por los cinco, y en el que todos hemos aportado algo a todas las piezas que presentamos. Sí, creo que eso es lo más importante. El haber pasado de hacer algo a cinco voces a hacer algo entre cinco con una música. No. Hoy uno empujón. Unos dos.